¡Aplausos! 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 Un serido iluminó el sasera y mi boca florecido río. ¡Aplausos! 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 Si te digo que vive mentiras con puñeles de fuego, marca nuestro. Ahora me va a descansar a venir con la nena Con la bola mariposa, mi mara pudo olvidar No recuerdo que terminé en este año su mamá